Bueno, boys, bienvenido a ser Volg, Inervation, Speedy, Mari ¿Preparados por el mapa imposible para sufrir un poquito? Yo no estoy muy preparada, eh Yo tampoco Se viene el susto A ver, ha habido actualización Es... ¿Quién diantres? Speedy, Speedy Se lo está pasando chido, eh Se lo está avanzando Tiene que venir un rápido Muy niisimo No me acordaba de los aviadores ¿Balas? ¿Infinitas? ¡Infinitas! Oh Oh, jam Dinero, recordar, titanios Este tipo de cosas El titan Tema 1 Tema 1, rápido, eh Hostia, ese segundo rápido Matamos Hostia, bol rojito, eh Tengo boca puto Me ha pillado Vale Voy a matar un napalm Madre mía, el napalm Con más vida del mundo ¿Qué se hacía al principio? ¿Mejorar o cómo queda? Aquí hay sangre de zombi Titán No, yo quiero titán, o sea Vale ¿Otro rápido? Sí, calcio Vale Perfecto Tiene un caja Cuidado Hay calaveras, eh Por favor Que van, eh Van, van los señadores Me viene, me viene a mí Oye, CR Vale Vale Chabules Hay que tirar de cajito Uh, me gusta Un poquito de caja Cuidado María Que te va uno rápido Lopeto Que no muere Que no muere Ahí te va, te va Te va, Speedy Ay, ay Qué bucaque Vale Otro Máquina de muerte No No, me ha matado Me he caído, tío A mí me ha matado Es rápido Joder, que tenía una máquina de muerte Tenía una máquina de muerte Y tanto Como me venga el aviador Estoy muerto Es efectivo bonder, tío Es efectivo bonder Bueno, entonces me tengo un millón Palmar, ¿no? ¿Cómo que no? Uh, sangre, familia Espérate Espérate que no rimos todos, eh Yo ya me acabo de partir La polla, la vivo Yo me estoy muriendo muchísimo Bueno, voy a dar por hecho Que estáis muertos, ¿vale? Vale Voy a mejorarme una arma Me vienen todos Pero, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa, malditos? Me he quedado sin balas Vale, esto está mejorado Marea un poco, eh Si te fijas en el fondo Marea Sí Joder Hostia Cuidado como se me vaya a prestar ¿Cómo te lo estás pasando, eh? ¿Cómo te lo estás pasando, eh? ¡Qué suelo! ¡Hala! ¡Ay, no hemos puesto el restart! ¡Bueno! Bueno, chicos Bienvenidos Segundo intento Vamos a sufrirlo Vamos a gozarlo Los primeros pide a cuchillo De verdad Son súper importantes Esos puntos Ya, ya, ya Estaba un poco troll Estamos un poquito separados, eh Qué susto Oye, no quiero estar tan lejos de vosotros La verdad Te sientes solo Toma Toma ¿Ya cómo? Toma Este ya es de dos Eh, a matarlo, eh A matarla chusa, chavales Ahí está Mata, me mata, me mata No te puede matar ya No te puede matar ya De la grandísima, tú No te puede matar ya Bueno, ya se acabó el cuchillo ya, ¿no, chavales? Yo máquina de muerte A ver, me gustaría matar Buena, buena equipo Buenísima Toma Ese napal Sí, te ayuda Vamos Hola, qué tal Qué vida tiene Qué vida Es una locura, ¿eh? Ya está Ha hecho la munición Vale Me he pillado titán ya, ¿eh? Bueno, chavales Chavales, yo me he pillado sangre Zopi Ahí, bueno ¿Hay munición? Vale, María, estoy contigo Píllate, titán Yo ya me lo he pillado Ok Tira una de caja Viene un napal por la izquierda Qué asco, una Olimpia, tío Esto Es horrible la Olimpia Balas infinitas Petamos napal, María Uh Aquí hay un napal, ¿eh? Va, lo mato, lo mato Va Hago la humillación Eh Calavera, chavales Cuidado Cuidado que se nos puede llegar a liar Qué vida tiene, ¿eh? Qué vida tiene el napal Qué impresionante Oh, buen cabún Cuidado con el rápido Había uno, ¿eh? Chavales, recargar munición máxima, ¿eh? Ah, me mata Uh ¿Vale? Ay, no me seas chiqui, muchas gracias Cuidado ese, María Bien Me dio presti Chavales, llevo las cuatro bebidas, ¿vale? ¿Son los mejores? Te lo juro Máquina de muerte Vamos ¿Tú me estabas dando un tiro, tío? Me he rentado A la de titán Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí Que mejoro, que mejoro A la del titán Vale, vale, vale Buah, pues saco de mierda No sé si te puedo cubrir, pidi ¡Pues saco de mierda! ¡Ah, no! No sé si te puedo cubrir, pidi ¿La llave has mejorada, María? Teníamos que intentar revivir a Piddenson Tercero Vamos, vamos, calla Vamos, calla Venga ¡Sangre de zombi! ¿La tengo? Igual la ha leado O llave ¡Uf! Revive Lo tengo Vale, le hago tapón Como buenamente puedo Esto está siendo Llevo siete mil ¿De qué? Bueno, que, ala Que muero, que muero, chavales Nada Vale, María, estoy contigo Cuidado en la espalda Deberíamos ir a caja Olvídate de Speedy No es buen momento Muero Voy a morir, ¿eh? Vente, vente conmigo Voy a morir, voy a morir 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 ¡Ah, no! He muerto ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hala! Chavales, llevaba las cuatro bebidas Está minado Lleva todo Cuando haya un cabón Escuchadme Cuando haya un cabón Aprovechar a muerte Para matarlos rápidos Y pillaros bebidas como locos O sea, es el momento No os pilléis Y os escucháis de fondo Porque como os vaya directo Ya, estamos mamadísimos, ¿eh? Ya, en este mapa, la verdad Bueno, a verás tú Oye Hostia Joder ¿Qué rol? No, no, se me ha olvidado Porque ¿Me perdonas? Sí, te perdono Pero Esa es la última vez, ¿no? Un warning Porque Te perdono con fuerza, ¿sabes? Sí, pero Me perdonas, pero Tienes red tintín, ¿no? Hombre No te he perdonado con gusto Si es la pregunta Claro ¿Eh? Vale, cuidado con los rápidos Me viene uno Un pringado ¡Ego monos, chavales! ¡Ego monos! Me encanta Pues Cuando escuches tira a los monos Tú lo tiras, ¿eh? Tengo máquina de muerte De momento no tiréis Venimos aquí al titán Speeding Vale, pues a ver ¡Eh! Por dos, chavales Vale Un buen momento Para hacer esto Un napal Lo apretó del tiro ¿No? Hola Ahí por dos No veo ni un zombie A ver Me hay que preocuparse Ahí va las infinitas Pruebe, ¿eh? Ahí hay un napal Vale, para las infinitas Las aguanto, ¿no? Sí Vamos en el napal Vamos en el napal Vale, napal Oye Hay un montón de cosas A la vera Vale Vale, es momento Me pillo titán Sí, 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 es momento Chavales Piaros titán todos Absolutamente todos Ya tengo titán Marín, titán Vale Ahora doble tiro Aquí Uno Me he ido por el sitio equivocado Y tanto Y te va el rápido A ti y muerto Pues eso Te va uno rápido, María Vale Tenemos balas infinitas O sea, si pitamos este napal Tía, cuidado Uno rápido Me gustaría ayudarte Estoy recargando Vale Bien Me ven a mí Me está pegando una serie de hostias Que es más Va Nada, culpa mía Es que es un mapa tan frenético Que no tiene lógica Al final lo que hacemos Si alguien pilla monos Pensad que en el momento Que palme uno Es un mono Si lo queremos reír Si no Es que es prácticamente imposible Yo de momento no he abierto de caja O sea Estoy primero bebida solo Titán, doble tiro, caja Yo creo que esa es la mejor opción Titán, doble tiro, caja Sí, sí, sí Pidi Uy Bueno, ya no te perdono Ya no, ya no La verdad que no Colleja Y bien merecida, además Bueno, María Bueno, María Lo que pasa Ahora que se me cae Bueno, María Me cae todo lo que viene Ahora que Tenemos dos opciones Vale, voy a intentar matar al aullido ese Bueno, va, eh Va por alguno de los dos Calavera Y tanto que va a venir rápido A por mí Supongo así Hay calavera, eh Podríamos Humillar, humillar Vale María, prepárate porque Reapareces, eh Sangre, zombie, poker, sorry Hostia Qué jolgorio, ¿no? De repente Jolgorio, de repente Hostia No hay nadie ni a mí Los dos Recargamos Vale, estoy muerta Máquina de muerte Máquina de muerte Vale Pillo Quita Napal Uno Balas Te las pillo Mari Prepárate porque vives Cabun Hay que revivir Hay que revivir Hala, que lag Tidy Hay que revivir ¿Qué? Que lag Revive Vale Creo que ya se escucho bien Vale, buena Viene otro aullador Vale Ahora que matará ese señor Vale, buena Viene otro aullador No, no, no No la pilles Aguántala No me la que la pillo yo, por favor Que no tengo ni bebidas Píllatela, Mari Es verdad Mari no tiene bebidas ¿Te la has pillado? Sí, sí Voy a por el pitán Vale, espi Nos vienen a nosotros todos, eh Sí ¿Tú cubres, Ana? Cubro ya aquí Recargando Hay munición Vienen dos nábalos Tres, eh Problema Máquina de muerte Peto el tuyo Vale, me alejo un poco ¿Me han matado? Oye Cero cobre Os pillo máquina Balas Balas infinitas Buah Insta kill Balas infinitas María Insta kill No sé cómo sigo vivos Yo no te la jodas Yo no sé si es un tata ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo, bingo? Sí, lo he revivido Tenéis que matar los nábal Tenéis que matar los nábal, eh Sí, sí, sí Alejaos 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 Los nábal Kabum 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 relajante Sí, oh Bebida Cuidado, tiene que venir alguien rápido Me gustaría tirarla de caja, tío Pero supongo tiraréis vosotros Madre mía Vale, nos podemos pillar Presti de alguna manera Presti, la tengo ya Yo ya la tengo Vale, me la pillo yo Speeding, para atrás Por Mari Sí, vamos a ir Hay un rápido Vale, vale Venga María muerta Vale, aguantamos Aguantamos a speeding Hay que intentar O sea, viene mucho sed de aquí Vale, tú sigue matando Llevamos Presti doble tiro O sea Cuidado, tienen que Punto doble Tienen que Vale, viene un rápido Es alto, ha pegado Ala, Presti, rápido está en el cielo Volando Nada, me han hecho buca Que venían muchísimos Nada, venían muchos Nada, yo creo que tenemos que ir los tres bien Y esa es la partida perfecta El mapa es horrible, te lo digo Es asqueroso Sí, es, es horripilante La puto asco, la sida La puto asco, la sida La puto asco, la sida La puto asco Por favor, yo solo quiero un intento bueno ya a ti El problema de este bucle es no salir y no poder disfrutar el mapa Porque vosotros, yo creo que conmigo todavía no habéis tenido armas Y todas las bebidas como para ir chetado Yo todavía no he disfrutado de este mapa Una partida que sí que parecía que iba todo bien La poker, ¿ves? ¿Qué hacéis separados? Yo me acuerdo Esta ronda no Pues es que eso lo había hecho yo antes Sí, pero coño Cuando te matan por eso es un error Yo me he ido a por el spawn No voy a palmar por eso Básicamente Bolas infinitas Coño, qué susto Aullador muerto Lo tengo yo aquí Otro aullador, palma, muerto Vale, tengo arma Ahora Sí, me voy para Pues yo voy a seguir con lo mío del titán lo primero Porque luego voy a mejorar Calavera Calavera, ¿eh? 2580, ¿me cubres un mínimo, pidi? Pues ya, te curo, te curo El aullador, el aullador izquierdo Ahí viene Vale Hay otro Muertos, muertos, muertos Otro muerto Polición Aparece otro Muerto Venga Vamos a olvidaros un poco de los napal Aquí, aquí, aquí Sí, olvidaros un poco de los napal Hasta que Vamos hacia la caja por este náhu Por los napal, ¿eh? No, vamos hacia la caja Vamos hacia la caja Cuidado, vendrá uno aullador por mi espalda Pero en la caja hay otro napal, ¿eh? Espalda, espalda aullador Vale, tira una vez Otro aquí al lado, otro aquí al lado, ¿eh? Os va uno Vale, buena Cabo Cabo Buena, buen cabo Cabo relajante Vale, yo necesito titanes Tengo un barret Pero también, ¿eh? Yo voy a por un titán, ¿eh? Si se está citando la caja, yo no puedo, o sea Y doble tiro Qué mierda, Eduardo Perfecto Tengo titán Hostia, la TPSH, loco ¿Qué dices? Te lo juro Vale, pues tengo un titán Máquina de muerte, chavales ¿Dónde, dónde, dónde? La tengo Podéis cuidar el napal, ¿vale? Me mata No, no, estoy disparando yo allí Vale ¿Se te apunta la pira, hola? Voy a pillar bebidas Pilla doble tiro Venga, os cubro Pidi Doble tiro Vamos Un napal en medio Creo que lo mato Muerto Un aviador Sangre de zombie ¿Podría pillar sangre de zombie? Sí Bueno, para tirar de caja igual Vale, píllala Vale Llevo uno de mil No, 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 no Por favor, no, no, por favor Vale Otro rápido Perfecto Me dejáis, Te paro Vale Trabales, ¿puedo ir a restaurar el arma? Hay que matar a este Hay que matar a ese Lavar, me ha dado a lavar A ver Esta revienta Aléjate Poker, ¿eh? Aquí viene un aviador Balas infinitas. Vale, llevamos pasta, ¿eh? Un aviador, un aullador. Vale, un napal, un napal. Otro rápido, napal. No veo nada. ¡Kabun! ¡Kabun relajante! Petar, petar al tío ese. Hay uno rápido mínimo. ¿Vale? Presti, lo que podáis. Otro rápido. María, detrás tuyo, mátalo, lo primero. No sé si llega a Presti. Vale, buena. Puedes ir a mejorar, Mari. Te cubro. Bueno, no sé hasta qué extremo, ¿eh? Vale. Estoy roja, estoy roja. Ya está, estoy con vosotros. ¿Vale? ¿Vale? Mi espalda, mi espalda. Ya, rápido, rápido. Mi espalda aullador, recargando, recargando, recargando. Yo no puedo, yo no puedo más. Vale, reviva, María. Vamos a echarle huevos. Creo que te puedo cubrir. Uno. Otro. A ver si hay un kaboom. Vale. Qué pocas vanas me quedan. Ya me prestiro, ya no sé. Qué pocas vanas me quedan, ¿no? Hay mucho napal. Vale, uno petado. Nos podemos cubrir aquí un poco. Aullador. Aullador. Tengo, tengo, tengo. Tengo máquina de muerte. ¿Vale? Buah, ojalá me cubra el madre. Verdad, eh. Vale, María. Intenta cubrir a Spidding. Vete a los aulladores. A la derecha uno, María. ¿Vale? ¿Vale? Me he pillado y quitado. Otro por la espalda. Este me lo puedo llevar yo. Sí, te pillo que la vena. Sí, sí, sí. Buena, María. Otro más al fondo. Vale, ya está, está. Me habéis cubierto bien. Vale, vale, vale. Vale, estamos aquí juntos. ¿Me puedo pillar esa zona de zombie? Sí. Parece que se ha calmado esto un poco, eh. Ahora mismo. Es que no tengo bebidas, eh. O sea, tengo... Ya, yo, a mí me hace falta doble tiro. Urgente. Pues... Vente. Vale, nos metemos un momento en stamina. Aquí podemos cubrir bien. Nos podemos pillar stamina. Venga. Vale, ir matando. Cuidado, Spidding. No, ¿ves? Esto es un error. Es que yo no sabía que me venía un aullador. Nunca lo vas a saber. Pero mira antes de pillarte una bebida. Porque como te vaya a ti, se nos pasa a nosotros. Vale, 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 vale. Hay que matar a los napal, eh. Antes de que entren más. Ese napal... Recargando, vale. Ese napal... Cuidado, napal. Vale, ese nos cubre. Muerto, 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 muerto. Los zombies ya no llegan. Aullador, viene. Otro napal. Voy a quedar sin policía. Otro napal. Otro napal. Dos mats. Hostia, morimos. No, no, no. Otro más. Vale. Cabo. Buena, cabo. Salimos, salimos, salimos. Matamos uno rápido, uno rápido, uno rápido. Vale. Chavales, ¿dónde estaba el doble tiro? Tengo toda la bebida, eh. Aquí a la derecha. Tengo bebidas ya, todas. Ok. No, caja. Cuidado, eh, Mari. Estamos, estamos lejos, eh. Se me está liando, se me lía, se me lía. Roja, roja, roja. Va a la sinfónica, Mari. Yo muerto, chavales. Vale, yo. Te cubro aquí, Mari. Vamos a intentar avanzar hacia Speedy. Yo llevo Quick. Seguimos avanzando, Mari. No vienen rápidos, Mari. Sigo avanzando y si no se te comen estos. Voy, 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 voy. Saco a esta bestia. Llevo a Speedy. Sí, yo lo reanimo, yo lo reanimo. No, no, llevo Quick. Ya está. Vale. Un napal. Napal. Es un napal, no es que no puede contarla. Es que, no, de tres toques moros, tío. Viene mucho. Espalda, uno rápido. Vale. Máquina de muerte, Speedy. Máquina de muerte. Creo que te puedo cubrir. No. Revivir, Mari. Sí, 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 sí. Es que yo voy a... Yo voy a enviarme. Te matan, eh. No, 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 no te matan. Vale, Speedy, a comprar veídas. Corre. Ya es 8.000. Muchos rápidos, eh. No sé si controlo todos. María, a revivir. Roja. Yo he jugado a pie y no le no puedo. O sea, que tú vas muy bien, Poker, pero... Detrás, detrás. Detrás, derecha. Y ahí, chavales. Ah, es imposible, es imposible. O sea, yo... Bien, venga, calma y tranquilidad. Tienes otro... Esto es rápido, te va. Se ha quedado bugueado el rápido, eh. Sí, se ha quedado bugueado, eh. No, va otro, otro, otro. Sale otro rápido. Guau, es que vas muy bien tú, Poker. Y va así también. Guau, ¿y ese comandazo? Uf. ¿Qué ha pasado? Que no se han follado, ¿no? No hay errores, simplemente. A ver, yo creo que el problema ha sido que Speedy no conseguía recuperar. No conseguía recuperar, eh. Has palmado comprándote la veiga, Pidi. Mira que te intentaba cubrir matando a los bastardos. Y estábamos intentando cubrirlo y reanimarlo, no sé qué. Y entonces es que eso... No, pero también le hemos hecho la V, porque cuando hemos vuelto del Pacapans, que llevábamos todo, yo me he ido a por Coz y tú te has ido a Pacapans. ¿Qué pasa, Mari? Que tú y yo estábamos juntos, pero Speedy se ha quedado solo. Nada, o sea, hay momentos en los que cada uno tira por su partida y es en el momento en el que al que le van más o por cualquier casual, pues palma, sin más. O sea, no hay un error que habíamos dicho. Es jodísimo este mapa. Es chungo, es que es chungo. O sea, hemos palmao porque el mapa es jodido. Sí, tal cual. Eso sí, uno solo esto no se lo pasa en el tobino, ¿eh? O sea, yo iba chetadísimo y daba igual. Mira, ya, rápido. ¡Hala! Me ha esquivado, ¿por qué? Tengo un cabún. Vale, rápido. ¡Lilarnis! Oye, ¿pero qué te pasa a ti con la caja? A ver, tío, a mí no me toca eso, ¿eh? Vale, Mari, a ver, te cuento. Pues igual tirar algún Lilarni en momento crítico. Guárdalos para cuando palmean. Máquina de muerte. Vale, mata a todos los napal que puedas, Speedy. Absolutamente todos los que puedas. Están en el Lilarni. Todavía no han salido. Aquí, en la caja y uno. En la caja y uno. Calabuz. ¿Pero quién se va, Lilarni? Calabuz. No, 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 no me mates, no me mates. No te pueden matar con máquina de muerte. ¡Padra, tío! No te pueden matar. Yo no sé si... Yo no la puedo revir, ¿eh? No. Otro rápido. Otro rápido que viene. Vale, tira una vez de caja, Mari. Tira un Lilarni. A ver qué es lo que pasa. Tíralo. ¡Tenoro! Mari, esto ya está la polla de este mando. Lo voy a tirar de la basura cuando terminemos la partida. Te lo juro, por ti. Te lo juro. Cuidado, 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 cuidado. Uno rabia detrás. Sigue corriendo, sigue... ¡No puedo! ¡Mierda de mando, Lidio! ¡Qué asco! Tengo un novio youtuber con... ¡Qué puta mierda de mando! ¡No me funciona el puto botón! ¡No me se queda en Dios! Se me ha jodido el mando, ¿eh? Se me ha jodido el mando. Se pega un huerto. No, no, no tengo mando, ¿eh? ¡Ahora sí! ¡Qué asco! ¡Ah! Estaba reviviendo a una persona que no se movía. ¡Ay, qué bueno, tío! Sí, sí, tal cual. O sea, le he pegado cuatro hostias al mando. ¡Eh! ¡Me ha aparecido! Llevo máquina de muerte. Nada, es que aparezco... ¡Guau! Cuando apareces... Nada, es posible. ¡Qué cero! ¡Qué cero! ¿Tienes haber venido por mí, mi chica? Sí, sí, tanto. Sí, por poder, Mario. ¡Oh, yeah, maracuillea! Esto es una locura, te lo juro. ¡Eh, nada, no! Que no me tome para el mando, ¿eh? Otra es... Ah, claro, como si el de favoritismo, ¿no? ¡Tira! ¡Lilarni! ¡Tira algo! ¡No los tira! ¡Hijo de puta! Ya está. ¡No tira al Lilarni! ¡Ah, el Lilarni, maric! ¡Y ahora me tira otro! ¡Y me tira otro el mando! Bueno, el mando... ¡Que me está tirando todos los Lilarnis el mando! ¡Hasta, de puta madre! ¡Lol! ¿En serio? ¡Que no le he tirado todo el botón! ¡Me los está tirando él! ¡Me ha saltado! ¡Lol! ¿Por qué me estás contando? ¡Vaya, de verdad me siento hiper solo! ¡Hasta luego! ¡Me estoy moviendo loco! Escúchame, que no puedo jugar, ¿eh? Con el mando. O sea, no puedo. Tal cual, ¿eh? No puedo jugar. Tío, me estoy moviendo loco con este mapa. No funciona este mando, tío. Me gustaría ver tu cara en ese momento. Ahora mismo estoy mirando para arriba, en plan pensando lo que he hecho mal en esta vía para estar en este momento, ¿eh? ¡Pero si no puedo jugar! ¡No puedo! ¡No puedo jugar! ¡Hasta luego, póker! ¿Puedo? No puedo jugar, chaval. ¡Pero que no va! ¡Míralo! ¡Que no va el mando! ¡Ahora! ¡Ahora va! Es que es una listilla, tío. Es una listilla, te lo juro. Cuándo le interesa, funciona. Carta, soy de verdad. ¿Carta? ¿Carta? Tarta. ¿Carta? ¿Hola? Póker más, que me acabo de explotar el mapa. Sí, te he matado. Te he matado yo. He sido yo. Te he matado, póker, tío. Prefiero estar solo. Dejarme solo. Ah, no pasa nada. No nos vienes. Adiós. Un placer. Oye. ¡Dos! Hostia, esto no es serio ni me cago en Dios, ¿eh? Último intento, va. O sea, todos han sido de tres. Bueno, a Spidings. Se va al suelo, ya verás. ¡Adiós! Pues igual que se va al suelo, entonces. Que no quiero más últimos. O sea, que ese fuera el último. Puedes saltar al vacío. Puedes saltar. Pero agradecemos tu apoyo y tu ayuda. Hola, Mari. ¿Dónde va el chino este, yo? En japonés con la coletilla. Vaya carete me lleva, Mari. ¿Qué somos? Empieza a elevarse esto, chavales. Venga. Revolving Elevation. Su puta prima la coja. Te ven muchísimo. Toma, toma todo. Tuyo, tu prima la coja. ¿Cómo no? Ahora vamos con Mari, Mari. Te vamos rápido. Mata. Mata cuchillo. La primera ronda de la segunda de una muere. ¡Ey, ey, 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 cojones! ¡Eh! ¿Cómo lo pilla, eh? Que no tiene que pillar, eh. Pero yo no me voy. Yo me quedo aquí a cubriros. Cuidado con el rápido. Ya está. Rápido. Uno de frente. Viene. Viene por el medio. Desde luego a por mí no va. Desde luego a por mí. Es posible. Bueno, mira, menuda hostia la he metido así de chile. Balas infinitas. Venga, hasta la vez, vela en el bosque solito. ¿Qué haces? Uno rápido. Buena. Bien, eh. O sea, es la mejor partida hasta ahora. Miren lo positivo. Nos ha aguantado 10 segundos. Chavales, máquina de muerte. ¡Eh, cabrón! No, 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 ni se os ocurra. Tengo máquina de muerte. Peto el napal. Cuidado, Mari. Aléjate. ¿Vale? Aleja, aleja. Aloha. Otro napal en medio. Yo estoy cubriendo en medio. Cubrir los dos. Vamos, vamos. Vamos a la caja. ¿Eh, por qué? Espera, espera, que hay... Adiós. Póker, cubre, por favor. Puntos doble. Hay garen. Hostia, es lo más triste que me ha pasado en mi vida. Ahí va. Ojo. ¡Ja, ja, ja! ¡Suelo! Ojo, quemado su vida. Me voy al pozo yo. No muere. ¿Quién va a matar la tusa? No, no, no. ¿Dónde sale? ¿Dónde sale el bastardo? Voy sin titán, chicos. Efecto tus achavales. Me vienen ya, ¿no? Aquí está. Me da tiempo a recargar hasta el siguiente. Hay una buena calavera. No es una calavera cualquiera. Voy a paso. Hoy te lo digo, yo ya pacho. ¡Ya pacha! ¿Eh? ¡Ya pacha! Hoy ha sido el peor día de revolver y que elevaciones. Desde luego. Yo os voy a proponer una cosa. Y si veo que este vídeo es muy apoyado a escucharme. Que de verdad, es una buena noticia. Me da igual, ¿eh? Ya es que me da igual la gente que lo apoye. Me da igual. Si veo que reventáis el botón de me gusta y tiene mogollón de repros, quiere decir que os mola revolver en el batón. Yo sé que os gusta. Pero si veo que es excepcionalmente apoyado, jugaremos uno de los cuatro. Con calabuz. Hostia. Es verdad, aparte de un calabuz, ¿eh? ¡Apa! Pues ya está, aquí se muestra. Para matar la tuta. Qué buen rollo. Bueno, chicos, gracias por haber estado. Es Fidi y Mari, se nota que en mi vídeo me habéis dejado todos los zombies para mí en varias ocasiones. De hecho, os habéis dejado matar para que me miran todos, ¿no? Claro. Sí. Es como el vídeo de la semana pasada, que así que de verdad. ¡Nos vemos! ¡Adiós!